Vamos a platicar ahorita con Ismael Romero, él es gerente de ventas para México de la empresa Spears. ¿Cómo estás Ismael? Bienvenido. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí en PECOM 2017. ¿Cómo les está yendo a ustedes? ¿Qué hace Spears? La empresa Spears es fabricante de conexiones en PBC y en CPBC. Tenemos el paquete completo que es tubería, válvulas, todo para conducción ya sea de líquidos, corrosivos, de agua, y casi todo a conducción de líquidos. ¿Y cómo ves PECOM? ¿Habías estado antes en PECOM? Es la tercera vez que estamos aquí, nuestro tercer año y cada año nos vamos con más deseos de seguir viviendo porque hemos visto muy buena respuesta de las personas que nos visitan y mucho interés en los productos que nosotros fabricamos. ¿Y en la conexión, en los vínculos que se hacen con otras empresas, cómo les va? Muy bien. Hemos tenido muy buenas experiencias en años anteriores y en esta ocasión también que estamos hablando con mucho personal de Pemex, personal de empresas que son constructoras, que buscan nuestros productos y pues la verdad es que hemos tenido muy, muy buenas conversaciones con ellos. ¿Cómo estás percibiendo, bueno, Spears, tu empresa, cómo está percibiendo, viviendo esta etapa del sector energético? Pues, la verdad es que la empresa Spears tiene una gama muy amplia de productos que entramos a todos los mercados. Así que no nos ha afectado mucho porque donde baja la producción o el mercado un poquito, lo recuperamos en otros. Desde vivienda a construcciones de naves industriales, por todo el mundo tenemos más de 75 países que exportamos nuestros productos. Así que a nivel empresa puedo decir que nos está yendo muy bien. Y comparando México con estos otros países donde también ustedes participan y trabajan, ¿cómo sienten a México? Me da gusto decir que fuera de Estados Unidos, de todos los demás países que atendemos, México es el que lleva el primer lugar en ventas para lo que representa Spears. ¿Y por qué lo atribuyes? ¿A qué se lo atribuyes? ¿Por qué crees que esté pasando eso? Como mencioné anteriormente, el hecho de que tenemos productos para muchos diferentes mercados, desde la construcción de una vivienda, desde una plataforma o un barco, todo lo que lleva conducción de aguas o líquidos, son como las venas de un cuerpo, ¿no? Que transmiten el fluido de un lugar a otro. Y el hecho de que estamos tan cerca de Estados Unidos, yo creo, también nos sirve mucho.